De acuerdo con el legislador Marco Trejo Pureco, se requiere impulsar diversas iniciativas a fin de que el turismo crezca a la par de las inversiones anunciadas. Bueno, yo creo que representa un panorama para todos los michoacanos, para decirles que sí se está trabajando en la cuestión del área turística, en el rubro turístico, en la cuestión legislativa. Nosotros tenemos que hacer mucho trabajo para dotarle las herramientas precisamente a los proyectos que requiere la Federación y el Estado. Nosotros podemos decir que vamos a trabajar muchísimo en atraer inversión internacional para que vean algunos proyectos de interés en nuestra costa michoacana, pero si nosotros, desde el Congreso del Estado, no le podemos dar las herramientas legislativas a todos aquellos inversionistas que quieran venir al Estado de Michoacán, pues va a ser difícil porque seguimos trabajando con burocratismo, porque seguimos trabajando con la cuestión de licencias, de permisos, etc. Entonces, lo que se busca aquí es poder hacer mancuerna para que todo vaya encaminado el día de mañana a poder tener esa inversión que tanto necesita el Estado de Michoacán. Algunas de las legislaciones que impulsa Trejo Pureco es el Fondo Estatal para Contingencias Ambientales, Ley de Fomento y Desarrollo Artesanal y la Ley de Marchas. Se está proponiendo el Fondo Estatal para Contingencias Naturales y Sociales aquí en Michoacán, se está trabajando en lo que es la Ley de Fomento y Desarrollo Artesanal, que es parte fundamental para el turismo, y también queremos seguir presionando con la Ley de Marchas y Plantones, eso es fundamental. Si nosotros no podemos sacar la Ley de Marchas y Plantones, va a seguir afectando el rubro turístico, y lo vemos con frecuencia en el primer cuadro de la capital del Estado de Michoacán. Entonces nosotros tenemos que buscar las herramientas que puedan apoyarle a los prestadores de servicio. ¿En su actuación considera relevante impulsar esa legislación? En lo que a mí corresponde las leyes, porque sin una ley que te permita avanzar o facilitar la cuestión de inversiones, infraestructura, apoyo para la Secretaría de Turismo, un poco más de recurso para la Secretaría de Turismo, etc., pues no avanzaría al 100%. Lo mediático, lo prioritario, es seguir trabajando de la mano para que esto pueda fortalecerse, es lo único que yo pudiera decir. Informó para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres.